Ayer Claudia Sheinbaum presentó una baraja de nombres que van a integrar su gabinete, tres hombres y tres mujeres, ya había dicho también del secretario de Hacienda, y hoy el presidente López Obrador les dio su visto bueno, públicamente, claro. Son muy buenos los nombramientos que se hicieron ayer, la presidenta electa supo escoger bien para los cargos, garantizan la continuidad con cambio, son muy buenos todos, son experimentados, Marcelo Ebrard pues tiene muchísima experiencia, va como él mismo lo expresó ayer por instrucciones de la presidenta, hacerse cargo de mantener la política económica comercial con el gobierno de Estados Unidos. El secretario de Relaciones Exteriores propuesto, muy bueno. Alicia Barça, pues además de su amplio conocimiento en la política exterior, en organismos internacionales, pues ella inició defendiendo el medio ambiente. Rosabra es también una científica. Julio Verdaguer es un experto en la materia. La presidenta electa está actuando con absoluta libertad. Yo no estoy recomendando a nadie. Yo creo que ella sabe muy bien, conoce quién puede ayudarla en la formación del equipo. A ver, lo que se sabe, porque obviamente pues eso es lo que tienen que decir ellos públicamente, pero se sabe y se sabe porque lo han dicho desde el cuarto de guerra de Claudia Sheinbaum, que claro que hay presiones de López Obrador en torno a los nombres en el gabinete. Y la verdad es que ha tenido una muy buena recepción pública la baraja de nombres, excepto el de Ernestina Godoy. Lo que Rosaura Ruiz, Marta Bárcena, Marcelo Ebrard, De La Fuente, todos ellos han tenido muy buena recepción, incluso en sectores críticos. A López Obradorato se habla de figuras moderadas, hay una especie de beneficio de la duda, ellos han mostrado mucha apertura de entrada con la prensa, etcétera, etcétera. Ahora, el caso de Ernestina Godoy lo pongo aparte porque ese no fue un nombramiento bien recibido. ¿Y por qué no fue un nombramiento bien recibido? Pues porque la señora cuando fue fiscal de la Ciudad de México, fue el brazo ejecutor de la persecución política de Claudia Sheinbaum y Martí Batres. No fue una fiscal autónoma, no fue una fiscal independiente, ni siquiera fue una fiscal imparcial o pareja. A los de Morena les perdonaba todo, a los de la oposición los perseguía por todo. Y bueno, queda ahí, digamos que muy notable la sentencia que emitió la Suprema Corte en contra de su actuación. Es decir, estamos hablando de algo que no es usual, que la Suprema Corte haga una reprimenda de estas características en contra de una fiscal estatal y no de cualquier estado de la capital del país. Bueno, pues ahí tienen con que esto es lo que sucedió en el caso de Ernestina Godoy. Pero López Obrador hoy, de hecho, hizo una mención especial de Ernestina Godoy, defendiéndola más que a los demás, diciendo que es una parte muy importante de su movimiento. López Obrador está en Veracruz, más tarde viajará a Oaxaca, está haciendo su gira junto a la virtual presidente electa de México, Claudia Sheinbaum, está en Minatitlán, tomarán el tren para viajar hasta Salina Cruz, Oaxaca. Vero Méndez, ¿cómo estás? Con el gusto de saludarte, Carlos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Que las porras, que la marimba, que los collares, que las flores, que hasta la bamba, Carlos. Así es como recibieron en Minatitlán, Veracruz, a la virtual presidente electa, Claudia Sheinbaum, aunque junto con el presidente Andrés Manuel López Obrador recorrerán el tren interoceánico, van a visitar las refinerías y el Istmo de Tehuantepec. Sheinbaum dijo que recibió muy buenos comentarios por la designación de los seis nuevos integrantes de su gabinete, esta designación que anunció ayer. A diferencia de la semana pasada en Coahuila, Carlos, fíjate que esta vez el recibimiento, si estuvo en grande, ¿eh? La encargada de organizar el huateque de bienvenida fue la senadora electa Claudia Tello. Y cuando llegó la virtual presidenta, reiteró que Marcelo Ebrard, Rosaura Ruiz, así como Juan Ramón de la Fuente, Alicia Bárcena, Ernestina Godoy y Julio Verdequer, pues son personas de primer nivel. Se le cuestionó si ya tiene listos los nombramientos para la defensa y la secretaría de la Marina y dijo, no, todavía no. Hay secretario de defensa y hay secretario de Marina. Dijo, hay secretario de la defensa y hay secretario de la Marina, pero nombramientos en esos ramos todavía no. Dijo Claudia Sheinbaum también que los próximos nombramientos va a seguir privilegiando la honestidad y el conocimiento. Escuchemos. Que estén comprometidos, muy comprometidos con el proyecto, dijo Claudia Sheinbaum. Mi reporte esta tarde, Carlos. Muchas gracias, Vero. Estamos en contacto. Buenas tardes. Mire, el problema de todo esto es que si acompañas estos nombramientos moderados como el doctor de la fuente, como Ebrard, como Alicia Bárcena, como Rosaura Ruiz, con Ernestina Godoy, pues ya de entrada ahí, pues medio estás emparejando el marcador. Y lo que pudiste haber ganado con unos nombramientos lo pierdes con otro. Pero no solamente eso. ¿De qué va a servir el discurso moderado? ¿De qué van a servir los moderados en el gabinete si te vas a estrenar con la destrucción del poder judicial y la aniquilación de la Suprema Corte como contrapeso del poder en un lance antidemocrático que todo el mundo ha descubierto? Si esto no es un disfraz. Todo el mundo ya se dio cuenta que la reforma al poder judicial destruye la democracia mexicana y deliberadamente busca destruir la democracia mexicana. Por eso la reacción de la prensa internacional, de los intelectuales, de exfuncionarios, obviamente de los inversionistas, peso, dólar, tasa de interés. Entonces, a ver, discurso moderado lo dio López Obrador la noche que ganó la elección presidencial. Y miren que acabó. Ha estado circulando últimamente un fragmento como de dos minutos de López Obrador. Lo puso el otro día el duende aquí en este programa en donde López Obrador decía respetaré a los jueces, no interferiremos en sus decisiones, permitiremos que la Suprema Corte de Justicia sea un poder independiente, nunca un poder por encima de otro poder. Era López Obrador ya con la banda presidencial. El que decía que iba a respetar a la prensa y a los medios de comunicación. Entonces, discúlpeme, si me cuesta un poco de trabajo, creerme así de golpe estas señales. Las, se las destaco, pues no, me parecen súper importantes señales porque también se puede haber ido por el otro lado, y decir, no, pues mire, fíjese que aquí vienen martibatres, y toda la aladura de Morena, no, pues también pudo haber pasado eso. Y perfiles absolutamente hiper mega politizados, sin capacidad técnica y profesional, no, 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 por eso destaco que son muy buenos nombres, pero también, tengo que decir, no basta. Y me parece grave ver a mucha gente muy entusiasmada por el puro hecho de que hay perfiles moderados en el primer tramo del gabinete cuando exactamente lo mismo pasó en el gobierno de López Obrador y veamos en qué acabó. Las decisiones que se tomaron, etcétera, etcétera.